...pero tenemos ganadores, ¿quiénes son? Sí, tenemos ganadores del sorteo del pase femenino para Fortress. El Instagram es martybracconi, así que nos vamos a estar comunicando con ella para poder darle su premio. Bracconi, Bracconi. Y tenemos ganadora también en este caso del lavado de auto de WF Car Service, que está complicado el Instagram, pero es evange.c-81. Bien, ahí está. Vamos a hacer una cosa, ya que hicimos 30, hagamos 31, decía por ahí el dicho que ya no se usa más. Vamos a sortear ahora en vivo, lo va a hacer de esta manera Charly Núñez o no sé si... Hay que lo mirar, la joyita del rubí. Vamos a mirar. Guarda que se caigan los papeles, Charly. Vamos con la joyita del rubí. A ver. Joyita del rubí en todo. Para una ganadora. Hay ganadora, seguramente. Dama o caballero. Dama, dama, siempre es dama. Siempre es dama, sí. Exactamente. Muy bien. ¿La quiere leer usted? A ver. Yo no. ¿Qué es? Giuliana, ¿cómo se llama? Movela un poquito que no se ve por la descripción. Giuliani Paula. Giuliani Paula. Te tengo que agarrar el papel. Está como duro, ¿no? Está como muy duro. Como tenso. Lo dejo tenso para que no brille. Giuliani Paula. Giuliani Paula. Felicitaciones, Pau. Muy bien. Muy bien. Si. Tienes considerado que no se ve. Tienes benvi Skills. Tienes benvi времени.